Tras una pausa de casi 20 meses por la pandemia, más de 700.000 alumnos de primaria en Cuba retomaron las clases presenciales. El país también abrió sus fronteras por completo al turismo internacional y opositores mantienen convocada una marcha declarada ilegal por el gobierno. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, asistió a un centro educativo de primaria en La Habana, que recibió nuevamente a sus alumnos como parte de la reanudación del año lectivo 2020-2021. Varios estudiantes recitaron poemas, cantaron para darle la bienvenida a sus compañeros de estudio y declararon estar alegres por regresar a las aulas después de permanecer en casa atendiendo clases televisivas desde abril de 2020. Hace una semana, 612.000 estudiantes de otras enseñanzas desde secundaria hasta universidad ya volvieron a sus escuelas de forma presencial tras la pausa impuesta por las restricciones de la pandemia. Ellos se sumaron a los más de 84.585 educandos del duodécimo grado, tercero y cuarto años de la formación pedagógica y el tercer año de la educación técnica y profesional que retornaron a las aulas el 4 de octubre.